Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a su canal. Muchísimas gracias por acompañarme. Aquí les muestro los productos, chicas, que vamos a estar utilizando para este nuevo diseño. Voy a estar utilizando el monómero de Max Estrada. Como pueden ver, ya me lo estoy acabando, pero me gusta bastante. Me gustó muchísimo, la verdad. Y pues bueno, también vamos a estar utilizando este blanco opal translúcido, como ustedes lo quieran llamar. Lo voy a estar aplicando en estas dos uñitas, porque en estas uñas vamos a estar haciendo lo que es el efecto mármol. Y pues bueno, como vieron, también voy a estar utilizando mi pincel número 10 de la marca Tones. Y pues bueno, chicas, espero que les guste este diseño. A mí me encantó. Tiene mucho brillo, mucho Swarovski, las uñas bien, bien largas. Así que estas uñas, pues son unas uñas muy, muy caras, chicas. Recuerden checar la cajita de descripción. Ahí tengo el link directo de la tienda de Tones. Tengo también el link de estos Swarovskis que están muy, muy padres. Se los recomiendo al 100%. Van a encontrar de todo en esta página. También recuerden, y pues recuerden que también tenemos un cuponcito de descuento para que así se ahorren un dinerito extra. Y pues bueno, voy a estar utilizando este amarillo hermoso, hermoso. Miren qué bonito está este amarillo, chicas. Está muy pigmentado. Ahí al principio del video les mostré la marca. Tengo muy poquitos acrílicos de esta marca. Yo creo que tendré unos 7. Y pues bueno, me gusta mucho este tono. Está bien, bien padre. Y pues bueno, este, este tono nada más lo voy a estar aplicando así en toda la uña. La voy a estar cubriendo. Este, es un diseño pues muy, muy, muy sencillo, fácil y rápido. Y pues como vieron, quise combinar este amarillo con el rosa neón. No sé, pero me gusta mucho esa combinación. Este, del amarillo con el rosa. O más bien el amarillo neón con el rosa neón. Pero bueno, yo aquí utilicé este amarillo regular. Que está bien, bien padre en acabado. Bueno, yo lo quería hacer en acabado mate, chicas. Pero no sé qué pasó. Creo que se me olvidó porque esta uña y la uña en rosa iban a ir en acabado, en acabado mate. No sé por qué ahorita se me está pegando mucho lo que es el acabado mate en las uñas. Que se ve precioso. La verdad que se ve bien, bien bonito. Y como ven, pues las uñas son en un tamaño muy, muy largo. Creo que es el número 7, si no me equivoco. Son unas uñas muy, muy largas. Y en punta, pues ni muy cuadrada, ni muy cofi. Entonces, pues bueno, mis chicas. Como ven, con este monómero de Max Estrada. Se trabaja demasiado rápido. Porque, pues como ven, miren. Por ejemplo, este acrílico blanco opal. Ustedes saben que el acrílico blanco, pues de por sí, este, tiende a secar muy rápido. Entonces, imagínense, agregándole un monómero de secado rápido. Pues mucho más rápido seca el acrílico. Entonces, aquí hay que trabajar demasiado rápido. Porque, este, secaba muy rápido el blanco este. Y pues bueno, chicas. Este, como les digo. Aquí donde aplicamos el blanco opal. Todavía le vamos a estar agregando, este, gel blanco. Gel painting blanco. Voy a estar utilizando el de mí. Así que no les mostré porque, este, esa parte pensé que la había grabado. Miren, así yo como está aquí el acrílico blanco opal. Iba, este, yo a aplicar mis tintas. Pero no me gustó el efecto que dio. No me gustó como estaba quedando. Yo quería que los, que las tintas se vieran como unos colores, pues más encendidos. Y con este no, no se miraba como yo lo quería. Entonces, pues aquí yo apliqué el, el brillo mate. Y pues no me gustó. Aquí es donde yo lo cambié. Miren, ahí está el gel que utilicé. Y pues aquí ya tengo este líquido que es de la marca Aprez. Es un diluyente con el que voy a estar, pues diluyendo estas tintas. Así que pues, bueno, miren, aplico la tinta rosa y aplico la tinta amarilla. Y pues así, chicas, lo voy a estar haciendo también en el, en la uña donde apliqué el gel blanco también. Y pues ahí ya empezamos a hacer, pues, nuestro diseño, nuestro mármol que nosotros querramos. Me gusta mucho trabajar con las tintas porque, pues, te da muchos, como muchos diseños. Así lo miro yo. Como muchos diseños, muchos efectos. Y pues ya tú vas viendo cuál es el que más te gusta. Si lo quieres más encendido. Si quieres los colores como un poquito más claritos. Pues también lo puedes hacer. Y pues, bueno, yo con este pincel que ya casi no utilizo para tercera dimensión. Es el número 4, me parece. O el número 5 de Mia's Secret. Este, casi siempre este pincel lo utilizo nada más para esto, chicas. Este, ya no lo utilizo para tercera dimensión. Este, y pues, bueno, así vamos a ir jugando. Vamos a ir formando nuestro mármol. Hasta que nos quede el diseño que nosotros querramos. Y, pues, bueno, así lo voy a estar haciendo, chicas. También en la uña del dedo gordito. Como ven, ahí aplicamos el gel. Y, pues, bueno, pues aquí es de tomarse su tiempo. O sea, a ustedes les queda, pues, a la primera. Este, pues, muy bien, chicas. Pues, muchas veces sí nos queda la primera. Pero a veces sentimos como que nos falta un poquito aquí. Se me pasó un poquito allá. Y, pues, yo así me la paso con el mármol. Este, pues, tratando de que según yo me quede perfecto. Cuando, pues, nada es perfecto. Y, pues, nada no va a quedar perfecto, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, yo así ya dejé mi mármol. Me gustó mucho como quedó. Porque se alcanza a ver el amarillo y se alcanza a ver el rosa. Que era lo que yo quería que se vieran. Para que así combinaran muy bien con el resto de las uñas. Y, pues, bueno, una vez que haya quedado tu diseño, vamos a estar cubriendo muy, muy bien las uñas con este gel de acabado brilloso. Metemos a curar a lámpara y pasamos a la decoración. Como les menciono, pues, las uñas van a tener mucho cristal Swarovski. Y, pues, aquí yo voy a elegir los que, pues, los cristales que yo voy a tener en mi uña. Y, como ven, aquí voy a aplicar, este, un amarillo y alrededor en color aurora boreal a los lados. Y en el resto de las uñas, pues, van a ir cristales grandes. Recuerden checar la cajita de descripción, chicas. Ahí está el link directo a la tienda de ellos. Y usen mi cupón de descuento para que así se puedan ahorrar un dinerito extra. Y, pues, bueno, mis chicas, yo las dejo con el video. Muchísimas gracias por acompañarme. Dios me la bendiga a todos una vez más. Nos estamos viendo en otro videíto. Muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues, espero que les haya gustado este diseño. Muchísimas gracias. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.